Creo que se vienen cambios para bien, si te soy sincero, a nivel nacional hay cosas que ya no se podían sostener más, creo que este tema de reacomodar o de reordenamiento no va a ser fácil, pero en algún momento había que hacerlo, y bueno, no, la comuna dentro del lugar que le toque siempre está a disposición del que esté de turno, ¿no es cierto? Pero digo, no asusta esta cuestión del cese que podría ocurrir en cuanto a la obra pública o un ajuste que se está anunciando antes de las asunciones o antes de la asunción del nuevo presidente, ¿no asusta estas cuestiones o no crea incertidumbre, Lucas? A ver, obviamente que habrá que ver cómo, si es que se llega a hacer todo lo que se dice, de cómo impacte o no, o en el caso particular de Matilde lo que tiene que tener claro son los ingresos y los gastos, y bueno, habrá que abrocharse un poco también el cinturón y decir, che, bueno, hay gastos que hoy no lo puedo hacer más, y bueno, y también de tener un acompañamiento del contribuyente como para estar al día y no tener ningún desfasaje con cualquier inflación repentina que podamos tener, además de la que venimos teniendo. Si me decís de la obra pública, sí, una comuna como la nuestra depende de por ahí de lo que provincia destine, no es cierto, para nosotros, pero también hay otra cosa que dijeron a nivel nacional, que es que las provincias productivas van a empezar a percibir un poco más, si es así, yo creo que todo va a estar dentro de un equilibrio. Bien, perfecto. Es mi punto de vista, hay que ver qué pasa porque hay un montón de cuestiones que pueden pasar o no, pero hay que estar atentos y trabajar de forma prolija también.